En rueda de prensa, el diputado de Morena, Omar Carrera, dio a conocer una vez más el importante faltante económico que se refiere a varios millones de pesos, donde la pasada administración aún no rinde las cuentas claras. Por ende, exhortó a la actual administración para que aclare cuál es, hasta el momento, la realidad del endeudamiento millonario del mineral. Hay una deuda acumulada por cerca de 160 millones de pesos. Derivado de esta deuda pública, en este momento no vemos ninguna acción, no hemos visto ninguna denuncia de hechos, no hemos visto ningún fincamiento de responsabilidades contra los responsables del quebranto al erario público de Fresnillo. Y me refiero concretamente a dos expresidentes municipales y a sus funcionarios que los acompañaron del periodo del 2013 al 2016. Dentro de este pliego de observaciones podemos ver que en el fincamiento, en el asunto que nos ocupa respecto a ir hasta las últimas consecuencias, no ha hecho nada el presidente José Aro de la Torre. Y nos preocupa, puesto que va corriendo el tiempo y los plazos se van cumpliendo y no se ejecuta ninguna acción en contra de estos funcionarios. Hay un tema que me llama de sobremanera la atención y es respecto a que aparece la extitular de finanzas, Marielena Bonilla Ceniceros, en un periodo del 2 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 con cargos a su nombre por 13 millones 200 mil pesos. Entonces es necesario que se aclare porque son cifras realmente escandalosas donde no podemos dejar de lado la presunción de actos de corrupción y donde no podemos dejar de lado que el presidente entró en funciones a partir del 15 de septiembre y no hay ninguna denuncia de hechos. El documento que les presento es parte de las observaciones dentro de la cuenta pública del 2016 y aquí da cuenta donde Marielena Bonilla Ceniceros recibió más de 13 millones 200 mil pesos lo que entró salió. Entonces es necesario aclararlo, al igual aparecen otro sin número de personas que es parte de la deuda que se tiene acumulada. Entonces creemos que es momento que José Aro de la Torre nos dé respuestas. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.